Aberturas Rosati, fábrica de aberturas en aluminio y venta de aberturas en general de Gaby Rosati. Escaleras rectas y caracol, cortinas en PVC, todas las líneas en puertas inyectadas. Aberturas de madera, financiación con crédito argentino, ahora doce y todas las tarjetas. Consultas, 478-8700. Aberturas Rosati, en su nuevo y amplio local. Avenida San Lorenzo y 25 de Mayo, Capitán Bermúdez.